Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su canal con olor a amor. Hoy les traigo una deliciosa receta, hoy vamos a hacer un volcán de chocolate y estos son los ingredientes. Recuerden que todos los ingredientes, tanto en gramos como en tazas, se los dejo en la cajita de información. Nuestro primer paso es llevar el chocolate y la mantequilla al baño María para que se derritan y se integren muy bien. El chocolate que estoy utilizando es 100% cacao, pero si ustedes quieren utilizar uno con menor porcentaje pueden utilizar entre un 70 a un 80%. En un bol vamos a adicionar la harina de trigo, el azúcar y una pizca de sal. Vamos a revolver muy bien para integrar todos estos ingredientes y vamos a procesar los huevos. En esta ocasión estoy utilizando la batidora, pero ustedes perfectamente pueden utilizar un globo o un tenedor. Cuando tengamos todo integrado vamos a adicionar la mezcla del chocolate con la mantequilla. Debemos de esperar que se enfríe un poco, no debemos adicionarla caliente. Cuando esto esté bien integrado vamos a agregar la mezcla que hicimos de la harina de trigo con la azúcar y la pizca de sal. Integramos muy bien para que no queden grumos en la mezcla y nos pueda quedar muy bien el volcán de chocolate. Vamos a preparar nuestros moldes. Entonces vamos a adicionar un poco de mantequilla, un poco de grasa, aceite, lo que quieran a cada molde para que no se nos vaya a pegar la mezcla que vamos a agregar. Y adicional le vamos a agregar un poco de chocolate. Es bueno que lo tamicen ya que a mí me quedó en grumos, entonces ya pueden ver que es un poco dispendioso para poderlo vaciar. Este chocolate que estoy utilizando es chocolate en polvo, también 100% cacao. Ustedes pueden utilizar el que ustedes más les guste. Listo, entonces después de tener nuestros moldes ya preparados vamos a vaciar nuestra mezcla. Lo pueden hacer con una cuchara, lo pueden hacer con un cucharón, lo que ustedes quieran. En mi caso me resultó más cómodo utilizar estos medidores porque pues tienen más cantidad. Y vamos a llevar nuestros moldecitos a refrigerar mínimo una hora. Después de refrigerarlos los vamos a sacar y los vamos a llevar a la freidora de aire en 390 grados y 6 minutos. Después de los 6 minutos vamos a abrir nuestra freidora de aire y vamos a sacar nuestro volcán de chocolate. Lo vamos a desmoldar y podemos acompañar este volcán de chocolate con lo que a ustedes más les guste. Pueden adicionarle helado, pueden adicionarle fruta, pueden adicionarle crema, lo que ustedes quieran. En esta receta me salieron 14 volcanes de chocolate. Lo que yo hago es congelarlos y cuando quiero un volcán pues simplemente lo saco de la nevera y lo llevo al air fryer. Y listo. Entonces vamos a probar nuestro volcán de chocolate. También en esta receta si a ustedes no les gusta que quede tan líquido simplemente lo dejan uno o dos minutos más. Pero deben de tener presente que si se pasan mucho ya no quedaría como un volcán de chocolate sino como un pastel de chocolate. Miren esto, aquí se ve el fondo líquido que es muy característico del volcán de chocolate. Espero les haya gustado esta receta, la puedan preparar y la puedan degustar.